Me han acusado de difamación y YouTube ha tirado el vídeo de las maduritas sin pestañear y estoy de muy mala hostia. Cuando subí por primera vez el vídeo, a la media hora, a una hora, ya tenía un mensaje, un correo electrónico. Buenas Lord, solo te escribió para informarte de que ya le ha llegado tu vídeo a Jacinto. No voy a decir su nombre, aunque no era un nombre, era un sobrenombre. No sé cómo interpretar el mensaje, imagino que es algo como un tono amenazante, no sé muy bien. La cuestión es que, a los pocos días, correito de YouTube. Hemos recibido una reclamación por difamación, así que bloqueamos tu vídeo en España y en Tailandia. Aquí tienes que entender una cosa. Yo no he recibido realmente una denuncia, una denuncia real por difamación. Esto es una estratagema en la que reclaman a YouTube, le dicen que me van a denunciar por difamación y les funciona. YouTube cede sin mirarlo detenidamente y tiran el vídeo. Y claro, también puedo entender que a quienes han hecho esto tampoco les convene realmente denunciarme a mí, porque viendo lo que un chaval, un youtuber, desde su ordenador ha podido descubrir, no creo que les convenga llamar mucho la atención y menos aún de las autoridades. La cuestión es que yo, después de hablar con la abogada, he sacado algunas cosas en claro. Me he enterado de que hay cosas que no puedo decir, no puedo decir palabras como estafa. Lo de presuntamente, lo de supuestamente, no es como un escudo que te salva de todo. O sea, si quisieran denunciarme por difamación, podrían hacerlo. Pero también es cierto que estamos hablando de una investigación periodística y que todo lo que digo en el vídeo tiene una argumentación fundamentada en la propia investigación. Es más, como curiosidad os diré que la investigación se ha hecho con métodos OSINT, métodos de fuentes abiertas. O sea, que cualquiera puede llegar a esa información. Además, lo demuestro en el vídeo. Se ve cómo llegamos a esa información y a esas conclusiones. Esto estaría amparado en la libertad de prensa y en la libertad de expresión, pero no me voy a meter en eso porque realmente esto no es un tema legal. Esto es un tema de cómo funciona YouTube y de cómo hablamos con Botch. Así que nada, solo comentaros que voy a resumir el vídeo con algunas modificaciones porque YouTube pasa de mí, es decir, le respondimos. No yo, sino la abogada le respondió. Respondieron diciendo que nanay. Volvimos a apelar. No respondieron porque es lo que tiene, hablar con Botch. Así que modificaré algunas imágenes, algunas palabras y algunos nombres y pa'lante porque es uno de mis mejores vídeos, porque es mi trabajo y porque merece ser visto. Y entre otras cosas, por este artículo del confidencial. La cruzada del holandés que perdió 22.000 euros en Club Pecadoras y Foyamigos. Ahí no liga nadie. Bueno, eso ya lo sabíamos. Philippe empezó a sospechar de Rosa al ver que no conseguía que la conversación, que había comenzado sorprendentemente fluida, diera un paso más allá. Chateaban y mucho a través de la aplicación Foyamigos, que en su web se define como la comunidad adulta mejor valorada. Nuestro nombre lo dice todo. Esta es la comunidad ideal para conocer Foyamigos de manera rápida y sencilla. ¿A qué esperas? Yo soy bastante liberal, explica Philippe en conversación con el confidencial. Entrevista a la que acude con su mujer. Philippe, ¿dónde te sentaste? La reacción de Philippe al descubrir que las fotografías no correspondían con las de una usuaria real que buscaron Foyamigo, en lugar de dar por finalizada la conversación o cerrar su cuenta en la app, fue la contraria. Intensificó su chateo a un euro por mensaje, convencido de que lograría descubrir quién había al otro lado. En paralelo contactó con la policía municipal de Paterna para solicitarles información sobre si en la localidad había alguna mujer que respondiera a ese perfil. Mujer joven, de nombre Rosa y de profesión, ayudante en una clínica dental. Hostia, este Philippe es bastante más pro que yo investigando, ¿eh? Joder. Cuando le pedía pruebas de su existencia, ella me mandaba nuevas fotos, pero volvían a ser de Debbie Clark. Relata, Debbie Clark es una actriz porno. No es que yo sepa, no es que yo la conozca, sino que más arriba del texto lo dice. Lo voy a saltar, pero vale, que no penséis ahora aquí que yo tengo de repente una cultura pornográfica como para conocer a Fuenix, María, Aleta, Ocean y a todas, a todo el clan. El manual del chateo. Philippe comenzó a denunciar en esta red social Twitter sus sospechas contra estas aplicaciones. A uno de sus comentarios cuenta, respondió un ciudadano francés que decía encontrarse en Tailandia, me dijo que él era quien había puesto en marcha Foyamigos en Francia y que tenía un montón de datos contra ellos. Entre otras cosas, continúa que el portal disponía de un manual de instrucciones que entregaba a las operadoras, que no usuarias, que se escondían tras los perfiles con los que chateaba. Recordemos que la empresa Optimal Company opera desde Tailandia. Son todos falsos, le advirtió el francés. A los operadores les aparece una pantea con la información del usuario, cuántos créditos le quedan por consumir, según estos sean más o menos. Es lo mismo que me contó la chica que había trabajado aquí. Mi trabajo consiste en ser gancho de webs de citas. Me hago pasar por mujeres que no soy en páginas de contacto. Soy algo así como un bot humano, exactamente es lo que son, es verdad. Investigación compleja. No le bastó, así que decidió tirar de hilo indagando que el entramado societario que empezaba por The Perfect Match Limited, sociedad erradicada en Sofía, Bulgaria, que a su vez era gestionada por otra localizada en Glasgow, Escocia, Furium LP. Nosotros también llegamos hasta aquí. Logró contactar con el aparente propietario de The Perfect Match, un compatriota suyo de unos 30 años, tras varios intercambios de mensajes, él es holandés, es decir, está diciendo que el propietario de The Perfect Match es holandés, y por una suerte de camaradería entre nacionales del mismo origen, éste accedió a devolverle el dinero invertido en la plataforma. En el acuerdo, suscrito en junio de 2021, Philippe se comprometía a no adoptar acciones legales contra Foyamigos, pero su batalla no terminaría ahí. O sea que pararon aquí, llegaron a The Perfect Match Limited. Un holandés le devolvió el dinero, pero ¿quién está por encima de The Perfect Match? ¿Quiénes son realmente The Perfect Match? Pues eso lo vemos en la investigación que yo realice. Y con esto me despido, amigos. Os dejo aquí el enlace para ir directamente al vídeo. Es una putada esto, pero al final al trabajar en YouTube, porque cuando trabajamos en estas plataformas, cuando trabajamos en YouTube, en Twitch, son las reglas. Así funcionan estos sitios y tenemos que jodernos, es lo que hay. Pero os agradecería el apoyo igualmente de compartir el vídeo y de que cuanta más gente lo vea, mejor. ¡Chao!